Bueno, bueno, bueno. Han vuelto los Lucky Blocks espirales. ¿Cómo te sientes? Me siento veloz con mi perdigor aquí. ¿Qué te parece? Rompe, rompe, rompe. Ya verás que veloz te vas para abajo. Sí, pues tranquilo. Venga, venga, perdigón. Enséñame cómo se hace. ¡Vamos! Atentos y si se hace. ¡Vamos! Chaval, me han dado hasta un estante para colocar aquí mis caquitas. ¡Los huevitos! Atentos, eh. Vamos a romper para que no lo sepa. Lucky Blocks, así por todo el mapa que están puestos porque esto no es una carrera. Y lo que vamos a hacer va a ser que el primero que llegue a tres muertes, pierde. Así que cada vez que tengamos una muerte, pues le damos y... ¡Ojo! ¡Madre mía! Ya sé lo que tengo. Yo lo que tengo ahí es Milkshake. Yo tengo aquí el escapista. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Madre mía, Willy, banderas! ¡Me cubro con esto! ¡Madre mía! Disparas y me cubro con mis escudos. Tranquilo, tranquilo. Ya va a falta que... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! Me va a dejar de perdigón porque luego si no soy más poderoso. Claro, claro, perdigón. Vamos. Tranquilo, ya rompo yo los bloques. ¡Eseñanos cómo se hace, Willy! ¡Dentro! 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 ¡Oh! ¡Decoración, me dicen! ¡Ojo, ojo! ¡Atento! ¿Qué caerá en el centro? En el centro caerá... ¡Nada! ¡Vamos! Un spawn. Vaya. ¡Perfecto, perfecto! Lo tengo todo para mí. ¡Madre mía! Tengo las funciones del escapista, se llaman, ¿eh? Vale, tenemos que llegar... ¡Noooo! Compañero, pero que esto es simplemente... ¡Uff! Una montaña rusa. Tengo que llegar a tres muertes, ¿no? ¡Uy, chabala! Es verdad. ¡Rompe, rompe, rompe, compañero! ¡Un lucky, vilatel! ¡Un lucky, un lucky, vilatel! ¡Uy va! Un lucky oveja, creo yo, ¿eh? Un lucky oveja. Vale, voy a romper... A mí me está rompiendo por aquí. ¡Oh! Un arquito, guau! Mira, vamos a hacer una cosa, Willy. A ver si te parece bien. El día de hoy me veo con fuerza y voluntad. Entonces... ¡Eh! Relax, relax. Baja, baja las armas. Baja las armas. Entonces... Debajo yo también. Entonces, lo que voy a hacer es... Como esto son hileras... Voy a romper una entera. Vale. ¿Qué te parece? La rienda de perdigón, que da suerte. Venga, que no cae. Otra vez. Vete dentro, vete dentro. ¡Vamos, decoración! Así que voy a coger y voy a romper toda esta. De tirón. Vale, te voy a dar esto. ¡Qué suerte! ¡Ojo! ¡Luky Tower! ¿En serio? ¡Luky Tower! ¡Ostras! ¡Lol! ¡Tororororo! ¿Qué te he hecho? ¡Madre mía! ¿Qué te has quedado que había adentro? ¡Arriba hay algo! ¡Arriba hay algo! ¿Quieres romper el cudo? ¡Rompo yo! ¡Lo rompió! ¡Ay! Vamos a construir una... Una... La vamos a construir... ¡Es un laberinto! ¡Ven aquí! ¡Alucina, pepinillos! Subo, subo. Subo por la puerta. ¡Vamos! ¡Alucina, pepinillos! Pero creo que se puede seguir subiendo y arriba creo que va a haber otra parte más, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, otra más! ¡Vamos! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Cómo vola! Llega hasta la luna. ¡Ojo! ¡Potio no es poison! ¡No, no, no! ¡Malditos! ¡Vámonos, Willy, vámonos! Estoy a punto de pillar, compañero. ¡Sal de aquí, sal de aquí! ¡Compañero! ¡Willi, sal, Willy! ¡Compañero, compañero! ¡Sigo subiendo, sigo subiendo! ¿Hacia dónde? ¡Arriba, si hay más! ¡Ah, que hay más! ¡Olea! ¡No, pues! ¡Había un pequeño terror arriba, compañero! ¡Qué le tienes eso, tío! ¡Qué sos topadoo! ¡Me cago en todo! ¡Creo que no quiero saber lo que hay ahí arriba! ¡Pequeños desgraciados! ¡Sube, Willy, sube! ¿Qué hay arriba? ¡Hay que terminar la torre, tío! ¡No lo dejes a medias! ¡Es que tengo muy poca vida, eh! ¡Mira, ven aquí! ¡Se escucha música y todo! ¡Ostras! ¡Con eso, sube, con eso, sube! ¡Allá voy, eh! ¡Qué guay la música que se escucha! ¡Atento, que me van a flipar! ¡Qué bueno ese enderpeg, Willy! ¡Atento en mi cabeza! ¡Ahí estamos! ¡Venga, mi cabeza! ¡Esperte, vamos a romper de aquí! ¡Venga, compañero! ¡Madre mía, compañero! ¡Cómo te sientes! ¡Voy a seguir rompiendo aquí fuera! ¡Para que veas lo bien que me va! ¡Esperte, que me toco el enderpeg! ¡Alucinas, alucinas! ¡Ojo, ojo! ¡Tío, compañero! ¡Si es que me has metido en la lava! ¡Me has metido en el bunny! ¡Me has metido en los enderpeg! ¡Te ha faltado escupirme la cara! ¡Enderpeg! 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 ¡Nether, netherpeg! ¡Netherpeg! ¡Vale, rompe, rompe! ¡Eh! ¡Si nos toca algo! ¡Quiero ver qué es lo que hay arriba en realidad, eh! ¡Tío! ¡Vale! ¡O sea! ¡Yo ya he muerto dos veces! ¡No voy a morir más! ¡Oh, Rony! ¡Lévale, llévale! ¡Joni! ¡Joni, tercero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Joni, me lavo, tercero! ¡Venga, ahí lo tienes! ¡Vamos, Johnny, lléva de la victoria! ¡Me dice Johnny que es este! Johnny no sabe, Johnny no huele, Johnny sabe que huele mal. ¡Vamos! ¡Está complicado, está complicado! Es que cuando le gusta, le cuesta. ¡Joni, Johnny, tranquilo, Johnny! ¡Vaya, coño! ¡No, Johnny, cabrón! ¡Johnny, mentido, Johnny! ¡Cómo se piraba el tío del Lucky Block! ¡Cómo sabía lo que esperaba, eh! ¡No quería ser longaniza la plancha, macho! Bueno, la plancha no, a menos la plancha, ¿sabes? ¡Longaniza asada! ¡No lo creo! ¡Vamos a ver un momento qué es lo que hay! ¿Qué es lo que te ha matado antes? ¡No, Willy, por favor! ¡No, Willy, no has puesto un bismurro! ¡Qué macho! ¡Qué ha de irte, conejo, Willy! ¡Un conejo! Tranquilo, ahí arriba. ¡Ah, se ha acabado aquí la torre! ¡No había más! ¿En serio? ¿Se ha quedado la torre de la muerte? ¿Me puedes quitar este conejo, por favor? Bueno, pues con este espectáculo... ¡Jajaja! Nos decidimos... Esperamos que se haya gustado... ¡Me tiene miedo! ¡Me tiene miedo! ¿Te tiene miedo? ¡Madre mía, lo tienes contra las cuerdas! ¡Al agua, al agua, al agua! ¡Dale zanahoria! ¡Alucina, alucina! ¡Se queda loco! ¡Vamos, métale con eso! ¡A mis pies, conejo! ¡Me tiene miedo! ¡Ah, porque tienes una zanahoria! ¡Que me mata! ¡Saca la zanahoria, saca la zanahoria! ¡Quieto ahí! ¡Lo controlo, Willy! ¡Lo controlo! ¿Lo controlas? ¡Es verdad! ¡Dale de comer, dale de comer! ¡Tío! ¿Sabes que no me atacaba con la zanahoria, tío? Tiene que tener el truco ese conejo ¡Tiene que tener el truco ese conejo!